El Tajín es uno de los sitios con mayor número de juegos de pelota, espacios simbólicos mesoamericanos. A lo anterior se añade otra característica que distingue a esta ciudad. Para golpear la pelota de caucho, los jugadores usaban una paleta plana de madera o cuero. El existir comunitario se jugaba en dos niveles, el de los hombres, juego profano, y el de los dioses, juego ritual. El Tajín es uno de los sitios con mayor número de juegos de pelota. El Tajín es uno de los sitios con mayor número de juegos de pelota. El Tajín es uno de los sitios con mayor número de juegos de pelota. El Tajín es uno de los sitios con mayor número de juegos de pelota. El Jürgen, el Tajín es uno de los sitios con mayor número número de juegos de pelota. El F ännu Gebasi que volvió en el torneo de pertención.